Atención Quepos, Bar y Restaurante Bahía Azul en Quepos presenta el programa de radio más activo beldeal, faranguleando con el gordo en 107.1 FM, ven a ganar premios toda la noche con las ocurrencias del gordo regalón, este miércoles 27 de mayo a partir de las 7 de la noche en los controles DJ Aarón, inscríbete al 8951-2994 para el concurso de karaoke, la mejor voz se ganará un premio de 50 mil colones en efectivo, tendremos premios toda la noche para el público que nos acompañe, además clasifican las mejores 5 voces que representarán a Quepos en la final del campeonato nacional de karaoke que será en Castros VIP el 14 de junio del 2015 con premios de 300, 200 y 100 dólares, Bar y Restaurante Bahía Azul en Quepos creen el talento, los esperamos sábado 27 de mayo 7 de la noche, reserva, no faltes a la diversión. ¡Suscríbete al canal!